Hey amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Nick News los saluda del otro lado de la pantalla. Y sí, después de meses y meses volvieron las historias de personajes al canal. Me lo vienen pidiendo hace un montón, hay un montón de comentarios. Gente que me manda a Instagram mensaje directo. Nico, hace mucho que no haces historias. ¿Por qué no haces historias de personajes? Y dije, bueno, llegó el momento de volver. ¿Por qué? Porque quedan muchos pendientes. Y en el día de hoy, Anubis Kruger. Anubis Doggy Kruger es el SPD Shadow Ranger y fue también el comandante SPD de la base de la Tierra durante varios años hasta finales de 2025 cuando fue ascendido a comandante supremo tras la jubilación de Beardy. Anubis Kruger es un alienígena natural del planeta Sirius. En Sirius, Anubis formaba parte de las fuerzas de SPD y vivía felizmente con su mujer Isinia. Sin embargo, su planeta fue atacado por las fuerzas del malvado emperador Groom. Kruger luchó contra las fuerzas de Groom con valentía, pero fue en vano. Su planeta fue aniquilado y su mujer cayó desaparecida y Anubis tuvo que verse obligado a huir. El planeta que escogió entonces para vivir fue la Tierra. Allí continuó con su trabajo como SPD hasta que fue ascendido a comandante de la base de la Tierra. Como comandante SPD en la Tierra, Anubis Kruger es el responsable de la seguridad de la Tierra respecto a los criminales alienígenas. Para luchar contra el crimen de estos alienígenas, Kruger cuenta con un gran cuerpo de policías SPD, así como de armamento avanzado y un laboratorio de científicos brillantes. Kruger también actuó como superior instructor y mentor de los Power Rangers SPD, tanto el Escuadrón A como el Escuadrón B, el cual está formado por Jack Landers, el SPD Red Ranger, Sky, el SPD Blue, Bridge, el Green Ranger, Zeta Delgado, SPD Yellow y Sidney Drew, que es la Pink Ranger. Que más adelante fue nombrado a Escuadrón A, pero bueno, alerta spoiler por si no lo vieron, ellos deciden ser el Escuadrón B para siempre. A mediados de 2025, cuando el malvado alienígena el General Venang apareció en la Tierra, a Kruger le trajo recuerdos horribles y emociones difíciles al recordar que éste, por órdenes del malvado emperador Groom, fue quien destruyó su planeta natal Sirius. Al principio, Kruger no quería enfrentarse a él, pero con la ayuda de los Power Rangers SPD y de Kat Manx, el comandante Kruger se enfrentó a su pasado y a Venang. Kat construyó un nuevo SPD Morpher para Kruger y éste lo utilizó para combatir a Venang en la batalla. Con su nuevo SPD Morpher, Kruger fue capaz de transformarse en el SPD Shadow Ranger. Como Ranger Sombra, Kruger combatió junto a los Power Rangers SPD durante muchas batallas en 2025 contra las fuerzas del mal del emperador Groom. Finalmente, Kruger es secuestrado junto al resto de los Power Rangers SPD por Groom y en la nave de este emperador ellos logran escapar, pero luego Kruger tiene una batalla final con el emperador Groom en la cual lo derrota para siempre. Rescata a su esposa Isinia y de vuelta en la Tierra, Kruger nombra al Escuadrón B como nuevo Escuadrón A. Aunque ya saben, como les dije, que ellos deciden no ser el Escuadrón A y quedarse para siempre siendo el Escuadrón B. Pocos años después, Kruger es nombrado Comandante Supremo de la Policía Espacial SPD tras la jubilación de Beardy. Su puesto de Comandante en la Tierra lo ocupa desde entonces Sky Tate. Y bueno amigos, si les gustó la historia de Anubis Dog y Kruger pueden dejarlo en los comentarios y también qué opinan acerca del Ranger Sombra. Si les gustó este video denle un like, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificación para enterarse cada vez que subo algún video. Arroba Nico punto y a ciencios mi Instagram me pueden seguir. Y bueno amigos, sin más que decir, yo soy Nico y nos vemos en un próximo video. ¡Chau!